Como estamos en esta ocasión, pues estoy completando un trabajo de Wolverine de los X-Men, con el aerógrafo, en versión hiperrealismo, ahorita estoy aplicando el color beige y me estoy ayudando, este aerógrafo lo compré con, voy a apagarlo un momento, voy a apagar con esta pieza aparte, con esta pieza, que es un regulador de aire, está en aproximados, pues, les digo, 30 dólares americanos, y me sirve para ir regulando el flujo de aire, para dar presiones más pequeñas, presiones que aquí en el retrato, pues, por la distancia de la cámara hacia el retrato, como se pueden ver, el retrato está hecho en una lámina y estoy utilizando pintura de la Wicked, base y color, les decía, el retrato está montado, está realizándose en una lámina de metal. Esto es un ejercicio de aerografía automotriz en hiperrealismo. Quito la punta del aerógrafo, la pieza más, es una pieza muy pequeña, que es la que sirve para proteger la punta. Hay que tener cuidado, porque, pues, si se te quiebra, si se te dobla el aerógrafo, pues, es una bronca fuerte doblarlo otra vez, doblarlo a acomodar, y, pues, siempre hay que agarrarse de esta manera, una mano, tu mano derecha o duro como tú te sientas, de este lado, y con la otra mano, de esta manera, siempre, la manera es que tu dedo índice proteja la punta de tu aerógrafo. ¿Para qué? Pues, si te acercas mucho, si te acercas mucho, tu dedo proteja la punta. Me estoy ayudando de la computadora. Ahí pueden ver que descargué la imagen. Y lo que estoy haciendo es que buscamos la mejor imagen, con la mejor calidad de pixeleado, que tenga menos pixeleado, para poder hacer un mejor acercamiento y poder ver las líneas más de cerca. Aquí, pues, muy apenas pueden ver, aquí pueden ver que, pues, parecería que tuviera arinda en la cara, pero no. Ya apliqué el, el, estoy aplicando el color beige, y tienen días muy, muy difuminadas. ¿Por qué? Porque la piel, la piel es porosa y tiene arrugas, no es así como que, súper limpia la piel, ¿no? Y sobre todo, estamos trabajando en un personaje que históricamente, pues, ha vivido muchos años, y ha tenido muchos niveles, entonces, pues, sería ilógico pensar que tiene la piel de bebé. Yo sé que no les estoy explicando el proceso completo de cómo comencé a realizar este trabajo, pero les prometo, porque tengo unos pedidos de hacer unos morales. y es cuándo voy a grabar todo el proceso, si les voy a ir explicando, voy a live stream a través de YouTube. No sé si me están escuchando bien, les voy a escuchar la música. Mi nombre es Luis Alemán, soy originario de Gómez Palacio, Durango, México. Estoy orgulloso de decir que soy alumno del maestro Daniel Baruch, Carrillo Hernández, de la Ciudad de México. Y a pesar de que todavía me falta muchísimo por aprender, pues, esto fue uno de los logros que trato de completar. Sí, en ejercicios anteriores que había subido, en la clase que le estaba dando al buen amigo Saúl, le estaban poniendo a puntear y a hacer cola de rata. Bueno, esa es la base para lograr hacer esto. No lo pueden ver ustedes, pero es que es puro puntero. Puras puntitas, puras chispitas así muy, muy pequeñas. Voy a tomar el celular para mostrárselos. Ahí pueden observar, ¿no? Aparentemente son puras rayitas. Parecería que tiene su cara toda llena de harina, o no sé cómo decirlo, pero no. En realidad estamos tomando de referencia la imagen original, que es la parte que viene es la frente. ¿Por qué? Porque le di un acercamiento. Nuevamente un saludo especial para mi carnal Luis Ángel Mota en Houston, que siempre está al pendiente de las transmisiones y que está bien, bien interesado. Pero yo sé que va a estar encabronadamente, va a ser muy, muy bueno, perdón por lo de encabronadamente, para nosotros los mexicanos que dicen que va a estar muy bueno, que va a ser muy, muy bueno lo que hace. Pues nada, o sea, los canales que ustedes quieran seguir de otros maestros aerografistas, pues adelante, o sea, todo lo que, por donde se quieran aprender, todo lo que quieran hacer, todo lo que puedan lograr, todos los que puedan tomar, o sea, todo a dar, ¿no? Seríamos, aquí los mexicanos a toda madre. Yo, pues, soy nuevo, subiendo videos, subiendo canales, subiéndolo al canal, y mi propósito, pues, principalmente ahorita es, pues, ¿por qué no decirlo? Inmortalizar mi trabajo, y también tener siempre la referencia de poder compartirlo, que si alguien me pregunta, pues mira, no es gran, ahorita no es gran cosa del contenido que tengo en Facebook, pero, este, o en YouTube, bueno, y en Facebook también, pero, pues mira, ahí puedes, ahí puedes ir tomando la referencia de lo que les estoy explicando, ¿por qué no decirlo? También referencia para cultura familia, hijos, o dos hijos, mis sobrinos, que ojalá y si se nos ponga, que les llame la atención, la aerografía, y las cosas así, ¿no? Ahí estoy haciendo el seguimiento del cabello, estoy jugando con el aerógrafo, y estoy haciendo con la verdad. Pues bien, no quiero hacer muy largo el video por lo pronto, porque, pues, igual se les puede hacer tedioso, y no tengo aquí, me está apoyando para grabar, y que tenga, y que esté viendo, que estén viendo bien bien la imagen, pero ahorita nada más les quería más o menos explicar, y pues, aquí andamos, mis amistades, colegas aerografistas, gracias por seguir mi canal, y, pues, adelante. Gracias.